El precio del limón sigue siendo un dolor de cabeza para las familias peruanas debido a su alto costo. Desde finales del mes de julio, este producto tan consumido en nuestras principales comidas ha estado aumentando rápidamente. En la última semana se ha podido comprobar que el kilo de limón puede llegar a costar hasta 15 soles en algunos mercados minoristas. En algunas regiones ha aumentado tanto que se paga un sol por un solo limón. Sin duda uno de los sectores más afectados son las cevicherías que han tenido que aumentar el precio de sus platos, como en este negocio ubicado en el centro poblado del Milagro, distrito trujillano de Huanchaco. El propietario de este restaurante agregó que debido a la crisis del limón ha disminuido la cantidad de clientes en su negocio y se vio obligado a aumentar en 5 soles el precio de sus platos de ceviche. El precio de los platos, principalmente lo que es todo lo que es ceviche, todo lo que es insumo de limón, consume limón y a pesar también que la cebolla está un poquito elevada también el precio. Veníamos pues en promedio de 20 soles, 20 soles cevichitos de caballita 20 y ahorita se subió a 25. Pero sea la misma cantidad o realmente a veces un poquito más, pero sí trabajamos con solamente limón, nada de insumos químicos, puro limón nada más. Se ha reducido bastante, ahorita también imagínense, está el local vacío, antes pues ya el local ya estaba por mitad, estaba lleno, hasta ahora la gente estaba consumiendo. Ahorita también imagínense, poca gente, no hay mucha, mucho... Vendiendo de a pocos, a diferencia de otras, de otra época. En época vendíamos, sí, bastante. El propietario de esta cevichería también expresó que antes pagaba 20 soles por 200 limones, pero actualmente tiene que cancelar 130 soles. Además, las limonadas que se venden al público también tuvieron que ser reemplazadas y experimentaron un aumento en su precio. La limonada es otro tema, miren, la limonada siempre la vendíamos a 8 soles de la jarrita, 7 soles, ahorita tengo la obligación de vender las 12 soles de la jarrita, vamos a subirla un poquito más de precio. Y así seguir trabajando, o sea, no bajar los brazos, siempre seguir adelante. Mantener los clientes. Mantener los clientes, mantener la clientela, porque nosotros también vivimos de la clientela, no podemos dejar a la clientela, darle un producto malo a la clientela, diciendo, la clientela ya no viene a consumir. ¿Es otro refresco? Nosotros estamos trabajando, siempre hemos trabajado con chichita blanca, chicha pirana, también con su jarrita, con su chicha morada, ¿no? Y también con su gaseosa, ¿no? Pero mayormente la gente consumirá también su... ¿La chicha morada también requiere limón? Sí, también, la chicha morada también requiere limón, miren, también, pues, pero... Es una preocupación. Es una preocupación para toda la cevichería, ¿no? Sí, también, el costo de esa bolsita, 130 soles. 130 soles esa bolsita. ¿Y hace algún tiempo cuánto le costó esta bolsita? 20, 25 soles. Uno de los factores más fuertes que ha contribuido a que el precio de limón siga aumentando es que durante la temporada de enero a junio, la cosecha disminuyó drásticamente. Esto ocurrió después de que en el norte del país fuera afectado por la llegada del ciclón Yaku, que causó estragos en los grandes cultivos debido a los huaicos y desbordes de ríos en Piura y Lambayeque. Además, la persistencia del fenómeno del niño continúa afectando las grandes cosechas y generando escasez de este cítrico. Los negociantes señalan que solo esperan mantener una actitud positiva, trabajar duro y salir adelante en medio de esta difícil situación.